Hay de mí, que por un amor Al que yo perdí Ay, Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir y no existir Y no existir cual marchita flor Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo te muestras benévolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo te muestras benévolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Mi soledad Mi soledad Gracias por ver el video.